Otro conversatorio que llevamos adelante de la Facultad de Filosofía y Humanidades desde el área trans y travesti, en el marco de la visualización de la población trans y travesti sobre la lucha que venimos llevando adelante, sobre la campaña de inclusión laboral trans y travesti en la cual la Facultad es partícipe, ¿no es cierto?, también de esta ley que tuvimos el jueves pasado concretada. Así que bueno, en el marco de estos conversatorios hemos invitado a cuatro compañeras referentes que son la compañera Cassandra Sanz, la compañera Cassandra Sanz es periodista y también tenemos a la compañera Delfina Costa, la compañera Delfina Costa es de Salta tenemos a la compañera Cukis Rodríguez Victoria, que es de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe estamos esperando que se conecte la compañera Ángeles Zúñiga y bueno, y contamos también con la presencia de nuestra decana Flavia de Suto bueno, el conversatorio en sí viene con una pregunta, ¿no es cierto?, hemos logrado poder tener una ley que es la ley de inclusión y cupo laboral trans, una ley que venimos trabajando, militando y guerreando para que fuese realidad la verdad que tenemos, nos encontramos con una herramienta importantísima la cual nos permite poder trabajar desde otro lugar desde otra manera pero es simplemente, es eso, es una herramienta ahora, yo me pregunto ¿y ahora cómo seguimos? porque, por ahí, una de mis inquietudes es que no nos quedemos con la emoción de que tenemos una ley solamente nos pasó con la ley de identidad de género que nos pusimos contentos después también de tanta lucha, de tanto trabajo para poder concretarles y tenerla pero una vez que la obtuvimos de alguna manera la población trans y travesti vulgarmente, por así decir, se durmió pensamos que ya estaba todo y no casi 12 años después estamos renegando, seguimos trabajando para poder implementar la ley 26.000, 23.746 que es la ley de identidad de género casi 12 años después todavía seguimos batallando para poder implementar esa ley entonces, mi pregunta ante una nueva ley que es la ley de cupo e inclusión laboral trans y travesti si tenemos aquellas compañeras todas sobre todas ustedes que son compañeras que vienen trabajando, militando esta ley si tenemos como algún pestañeo de cuál es el camino que tenemos que seguir de ahora en más para que las compañeras puedan seguir militando y entiendan que es simplemente una herramienta y que esta herramienta la tenemos que trabajar aprender a manejarla para que esta ley realmente florezca o sea, yo siempre digo ahora tenemos el arado hay que arar sembrar para que aquellos que vienen después puedan cosechar porque ahora tenemos la herramienta nada más y eso es lo que tenemos que tener en claro no dormirnos hablar con las compañeras es eso es esa la pregunta tenemos en claro qué es cuál es son las estrategias que debemos llevar de ahora en adelante para que esta ley sea aplicada lo más urgentemente posible para que las compañeras puedan salir de la calle y puedan y podamos tener una expectativa de vida en corto plazo que no sea de 35 o 40 años disculpenme si he sido muy larga pero esa es como la pregunta y es mi inquietud así que le voy a pasar la palabra a la compañera Cassandra la compañera Cassandra Sandoval es periodista es travesti estudió licenciatura en comunicación social con orientación sociocomunitaria en la Universidad Nacional de Salta trabajó desde 1995 en experiencia de radio acompañó con su trabajo a mujeres de diferentes pueblos originales y estuvo en el acompañamiento de la creación y puesta al área de la radio comunitaria La Voz Indígena desde allí coordinó los talleres de los comunicadores de pueblos originarios en una zona donde el discurso estaba fuertemente marcado como suele suceder desde el sector blanco o criollo fue presidenta de ADISTAR Asociación de Diversidad Sexual Tartagal tras 15 años de trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar en el 2018 fue despedida junto a docenas de trabajadoras y trabajadores por el ex ministro Echeveres luchó y pidió la reincorporación en Córdoba actualmente vive en esta provincia y es integrante de la radio villano de Carlos Paz escribe para la agencia Sudaca travesti lesbianas gays bisexuales e inter es columnista en la radio nacional Córdoba integrante de la red PAR periodista de Argentina en red por una comunicación no sexista y corresponsal de Farco poro argentino redal de radios comunitarias la compañera un honor compañero tenerle muchísimas gracias a Sandra Sandoval bueno el honor es el mío la verdad es que en principio debo decir Ivana que me sorprende la esta esta propuesta digamos que nos encuentra quizás a las compañeras y compañeros trans del país justamente en la misma sintonía creo que es la primera actividad pública con este condimento que está realizada desde para que arrepentemos entre todos cómo seguimos con esta propuesta que evidentemente también digamos se presenta como una bisagra como vos lo decías en la introducción en nuestra presentación si trazamos un paralelo con la ley de identidad de género claramente esta ley la de cupo e inclusión que lleva el nombre de nuestras dos traviarcas Luana Berkins y Diana Zacayán se nos presenta como una bisagra nulamente digamos sacudiendo los estamentos las bases de nuestras propias organizaciones ¿no? las que supimos crear muy lentamente en cada uno de nuestros territorios yo arrancaría por ese lado si la pregunta es qué tenemos que hacer o cómo seguimos para que esta ley sea efectiva creo que lo primero que comenzaríamos a hacer o al menos desde mi lado digamos pienso que lo primero que tenemos que hacer es evaluar de qué manera hemos podido trabajar en estos ¿cuántos años? ya más de 3, 5 años desde que se presenta la ley en diferentes intentos que se hizo digamos articulando con con nuestros referentes a nivel primero provincial a nivel acá de Córdoba y que luego digamos se fue extendiendo al punto de poder digamos consensuar a través de organizaciones como la Liga como la Convocatoria Federal como el Frente Orgullo y Lucha para sostener y lograr aprobar esta ley ¿no? pero creo que lo primero que hay que acarar es que es una ley que tiene toda la legitimidad digamos correspondiente porque ha sido masticada charlada discutida debatida de la manera más federal posible ¿no? tratando digamos de buscar y visibilizar todas las voces y opiniones del colectivo travesti trans y no binario principalmente prioritariamente y de las compañeras y compañeros gays lesbianas bisexuales que se han animado y que se han sumado acompañando poco a poco esta propuesta ¿no? una propuesta evidentemente sentida creo que el contexto en el que se produce este cambio significativo ¿no? en la puesta en marcha de una herramienta legal que creo va a cambiar profundamente las vidas de nosotros pero siempre va a depender insisto de cómo podamos sostener y producir la autocrítica ¿no? porque creo que lo mejor que nos puede haber pasado es revisar nuevamente esos procesos por los que hemos transitado cada una de nosotres desde nuestras propias organizaciones cómo han actuado y cómo no han actuado algunas organizaciones de la sociedad civil en este transitar hasta llegar a la aprobación en el Congreso porque bueno hay que decir que en estos años también nos hemos sentido solas ¿no? y ahí quizás aparece el reclamo pero un reclamo que seguramente se va a transformar en nuevos espacios de discusión y de debate o al menos eso es lo que yo anhelo digamos ¿no? cuando reclamamos la presencia de nuestras compañeras feministas y del movimiento feminista en general por ejemplo que cada vez que marchamos no están creo que en paralelo también hemos sentido lo mismo ¿no? y de alguna forma digamos nuestras organizaciones de diversidad sexual hemos caminado observadas un poquito desde lejos quizás con la duda en el medio con el interrogante en el medio para saber si estábamos haciendo bien bien o no si lo que soñábamos efectivamente se iba a poder cumplir pero ¿cómo no? digamos si nuestros traviarcas insisto Diana Zacayán primero con la propuesta de la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires y esa visión de futuro profunda que tuvo Loana Berkins ¿cómo no digamos poder hacer las cosas y comenzar a desatar esos nudos que han aparecido evidentemente en estos últimos cinco años para que la ley sea ley ¿no? ¿cómo no haber aprendido digo de esa batalla cultural social que han sabido dar las compañeras ¿no? creo que nosotros desde nuestras organizaciones o como activistas independientes tenemos la obligación de seguir recuperándonos esas formas digamos de repensar nuestras propias realidades ¿no? no olvidarnos de dónde venimos es como muy básico no olvidarnos dónde estamos ¿no? y de qué manera comenzamos ahora a interactuar con un estado local provincial y nacional porque antes de la ley quizás posiblemente digamos la discusión iba a quedar en discusión me parece que ahora a partir de la ley somos otras frente a este estado que también va a dar una batalla ¿no? porque creo que este yo digamos temprano por ahí tratábamos de pensar con Delphi justamente y mi compañera paisana allá en el norte de Salta porque yo también soy digamos de esa zona pensábamos cómo cómo interactuar con estados que si bien digamos tienen quizás el mismo color político que el actual estado nacional o que el actual gobierno nacional cómo cómo interactuar con ellos cuando en su momento cuando peleábamos por una ordenanza o una ley de cupo a nivel local los compañeros del frente de todes por ejemplo no supieron entender nuestros reclamos no supieron escucharnos insisto creo que va a ser una batalla cultural pero que nos va a enseñar sobremanera digamos y vuelvo y vuelvo si tienen esto nos resitúa en otra dimensión que tenemos que saber leer las activistas les activistas en el país creo que tienen que saber leer esa realidad porque acá hay una herramienta que nos va a permitir discutir con o a codo con el estado para poder exigir que se cumplan con esa ley porque como bien lo decías vos también Ivana viene la reglamentación viene digamos a auscultar tenemos que auscultar cómo se va cada provincia va a adherir a esta ley ese va a ser todo un tema que creo que es como el primer paso fundamental para que para que podamos pelear y acá vuelvo a abrir otro paréntesis porque en principio espero que no pero en principio vamos a hacer nuevamente las travestis las que vamos a poner el cuerpo para pelear por esa adhesión y esa implementación esperemos que las demás organizaciones TL, GBI puedan no solo ser espectadoras esperando que todo se resuelva porque esto no se resuelve mágicamente insisto es una disputa en buen sentido del término es una disputa porque es una batalla que tenemos que saber ganar en cada una de nuestras localidades ciudades y provincias donde vivamos y por otro lado también me parecía que hay que tener muy en cuenta los datos que va arrojando el actual Ministerio de Mujeres Heritage y Diversidad de la Nación que de alguna forma creo yo va a tener también la obligación de acompañar esa implementación en cada una de nuestras provincias y el dato ya es puntual por lo que he leído a través del diario Profil este registro voluntario que hay de personas de compañeras y compañeros que se han registrado voluntariamente para poder acceder a un número completo más de 4.000 compañeras y compañeros y en cuántos podemos suponer que son más que son más ahora según la ley cuántas personas cuántas compañeras y compañeros podrían efectivamente empezar hay que hacer un cálculo ahí yo no lo hice pero soy pésima con los datos y las estadísticas pero me parece que en algún en algún punto estamos quedando un poco cortas digamos con la propuesta entonces hay que revisar eso hemos peleado por el 1% pero probablemente dependiendo digamos de cómo se va abriendo el juego desde ese ministerio y los demás estamentos del estado hay que ver claramente digamos cómo cómo se van creando esos colores invisibles ¿no? a la hora que les pueda otorgar un trabajo a compañeras y compañeros en todo el área nacional que son los primeros organismos que tienen la omnisión de abrir el juego de abrir el espacio y convocar digamos ¿no? si no convoca ¿qué sucede? porque ahí también está la otra por ejemplo en la zona donde yo vivía o acá mismo en Córdoba ¿cuántos organismos nacionales tienen presencia en las provincias y cuántas compañeras hay trabajando actualmente en esos organismos que dependen del estado nacional ¿no? ese también ya es una pantalla que nos permite ir deduciendo algunas situaciones que podrían replicarse o sostenerse digamos porque suponíamos que con el decreto presidencial publicado el año pasado iba a haber como una especie de ingreso masivo entre comillas de compañeras y compañeros al estado y no sucedió lo que sucedió fue digamos un cuenta gotas ¿no? gotita gotita de repente nos enteramos y era toda una noticia todo un acontecimiento que una compañera o compañero haya podido ingresar por este decreto ¿no? tengamos en cuenta que lo que viene sucediendo en estos últimos 12 meses para poder revisar nuevamente cómo vamos a actuar ahora a partir de la de la implementación de esta porque lo que podría pasar no está pasando y otra situación también perdón que me extienda vos y Iván igual corregión bajo y se corta la la voz entonces capaz que apago la cámara estás apagando la cámara hace un poquito ¿ahí me escuchan? sí sí ah bueno perfecto bueno no sé dónde me quedé pero me parecía importante tener en cuenta todos estos elementos que fui nombrando en el transcurso de esta presentación que siempre es difícil porque digamos me toca abrir el juego ¿no? el diálogo si quiere el diálogo todos estos elementos propios propios de nuestra realidad muy actual de la que vamos viviendo cada una de nuestras compañeras y compañeros en nuestros territorios ¿no? otro hecho que no sé si vale la pena considerarlo pero al menos nombrarlo sí porque me preguntaba quiénes efectivamente deciden el ingreso de las compañeras y compañeros en nuestros organismos del Estado ¿no? y no sé pero al menos yo sospecho que hay una decisión que se toma en común entre las organizaciones entre las compañeras y compañeras que integran las organizaciones de la diversidad sexual y ese diálogo político que se genera ¿no? en el medio dentro de la organización sus referentes políticos y efectivamente el lugar o el espacio de trabajo ¿no? digo esto porque está bien me parece muy sano que se haya abierto un registro voluntario pero en el fondo no sé si es solamente un dibujo digamos no sé si solamente va a ser ¿no? una herramienta que va a quedar ahí digamos como un hecho que igual es sumamente importante porque nos brinda datos pero no sé quién termina decidiendo definitivamente quién ingresa ¿no? y bajo qué circunstancias ah hablaba recién antes que se me corte la la el sonido sobre la cuestión digamos que me parece también como muy nodal y que ha sido discutido en diputado de senadora que tiene que ver con la cuestión de las competencias nuestras de nuestros saberes y después el tema de los antecedentes penales ¿no? sobre el tema de las competencias o la famosa idoneidad entre comillas la palabra que se ha usado tanto en estos últimos tres o cinco años ¿ha quedado definitivamente saldada esa discusión? yo creo que no y creo digamos que nuestros legisladores locales provinciales y hasta nacionales todavía ponen en discusión si sabemos o no o estamos preparadas o no para poder acceder a ese cargo y me preocupa mucho eso ¿no? la ley igual es clara ¿no? y creo que tenemos que poderla conocerla al deillo no tiene que escapar ningún artículo la ley es clara y dice que no es un impedimento para que podamos pelear por ese puesto de trabajo sin embargo va a ser seguramente uno de los elementos de donde se van a agarrar para no permitirnos entrar a trabajar muy atentos con eso porque hay que denunciarlo eso tiene que ser hechos de denuncias públicas en nuestras ciudades y provincias porque ya no sería ilegal que eso sucediera ¿no? y lo mismo con lo de los antecedentes penales que nos pesa y mucho porque digamos nos picotea la espalda digamos ¿no? muchas de nuestras compañeras trans, travestis transexuales transgéneros hemos estado digamos en el ejercicio de la prostitución y o trabajo sexual entre comillas no voy a entrar en ese debate claro está pero digo muchas compañeras durante toda su vida han vivido solo de la prostitución ¿de qué me están hablando cuando ponen en discusión lo de los antecedentes penales? ¿no? que sepan nuestra ciudadanía que ese tampoco es un elemento a tener en cuenta para permitirnos acceder a un trabajo no lo es y si se agarran de ahí también estamos cometiendo un acto que es ilegal y hay que denunciarlo y las denuncias no solo son públicas es decir no solo son mediáticas digámoslo así ¿no? no solo se hacen en nuestros medios de comunicación sino que tiene que hacerse en la misma justicia ¿no? así como hoy las compañeras y compañeros de Allen o Allen en la provincia de Río Negro salieron a denunciar a sus concejales porque firmaron una carta negando la trayectoria experiencia negando la misma ley municipal y provincial que hay en Río Negro de apoyo a actividades en el marco del mes del orgullo y las compañeras y compañeros que se han organizado y salieron a escracharlos en este contexto de un 28J así como ese hecho muchos otros tienen que producirse para denunciar insisto no solo mediáticamente sino en la misma justicia lo que no se está cumpliendo ¿no? tenemos que tener la seguridad y la autoridad ¿no? necesaria la seguridad necesaria para poder hacer esto digamos que no nos tiembla el pulso porque si no nos perdemos en ese terreno ¿no? y para cerrar Ivana para tratar de más compañeras me parece interesante al menos rezar que hago con aquellos municipios que si efectivamente han implementado el cupo ¿no? pienso si no me equivoco bueno no no lo voy a nombrar porque se me va el nombre de un municipio porteño creo que es de Mayra Mendoza o no recuerdo cuál otro que hicieron un trabajo interesante para pensando digamos en cómo acompañaban la implementación de ese cupo ¿no? y han armado como especies de comisiones el municipio de Quilmes creo que han armado especies de comisiones que han trabajado en paralelo y que estuvieron integradas exclusivamente por compañeras trans ¿no? que han ido auscultando la tarea de los legisladores y de los intendentes ¿no? esa puede ser una tarea o una forma interesante de poder acompañar la aplicación de esta ley en nuestras provincias y en nuestras ciudades pero no lo sé digamos ¿no? creo que esa misma experiencia ha fracasado en otros espacios y en otros territorios hay que revisar creo que por lo menos digamos hay buena bibliografía quiero decir una bibliografía que se construye con la experiencia con la práctica concreta que podemos volver a revisar digamos para no cometer los mismos errores claro está porque si no digamos ahí nos volvemos a atrasar bueno Ivana hago aquí la pausa y cedo la palabra para que sigamos sumando más propuestas no sí la verdad que te he estado escuchando muy entre otras cosas y sí obviamente que la batalla ha sido en este momento histórica porque hay algo que no tenemos que olvidar y tener bien en claro la concreción de esta ley importantísima ha sido concretada producto de la militancia del compromiso de la población trans y travesti a lo largo y ancho del país con el acompañamiento de organizaciones no ciertos LG y organizaciones feministas y demás pero lo que tiene importante esta ley que por primera vez la hemos trabajado vuelvo a decir de punta a punta y es lo que tenemos que seguir calculo yo no calculo estoy convencida que quienes tenemos que ser protagonistas en que esta ley se cumpla y sea reglamentada somos las trans y travestis así que muchas gracias Casandra me dejaste pensando en varias cosas te comento así que muchísimas gracias y ahora le quiero pasar a Delfina Costa la compañera Delfina Costa de Salta te quiero agradecer muchísimo Delfina porque Delfina ha tenido un accidente el fin de semana está y está ahí y la quiero presentar porque una compañera también una militante muy importante y que también viene trabajando muy fuertemente desde Salta lo que es la campaña de inclusión laboral trans y travesti y la ley que el jueves salió el proyecto que el jueves fue promulgado ley la compañera es Delfina Delfina Costa es licenciada en comunicación social recibida de la Universidad Nacional de Salta sede regional Tartagal parte de equipo de investigación y adcripta docente en la misma universidad recientemente diplomada en formación de acompañantes comunitarias contra la violencia de género fue becada en el programa de movilidad de estudiantes de la red CRISCO para realizar un intercambio de investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo Río Bamba Ecuador fue parte de la consultoría que realizó el estudio exploratorio sobre vulneración y promoción de derechos de población LGBTIQ+, en el municipio de Gran Chaco sudamericano militante por los derechos humanos referenta en la lucha por los derechos de las personas tan travestis participantes de organizaciones sociales comunitarias y feministas del departamento San Martín y Orán impulsora de proyectos y actividades contra la violencia de género premiada en dos oportunidades 2018 reconocimiento por activar por activa labor en la acción social desarrollada para promover y garantizar derechos 2021 reconocimiento como mujer destacada en la categoría profesional de la ciudad de Orán se desempeñó como tallerista para jóvenes productores panelistas y conductoras en los medios de comunicación locales y nacionales en la actualidad trabaja en la casa y atención y acompañamiento comentario dependiente de Sedronar dentro de la misión San Francisco de Pichanal encargada de prensa de la Secretaría de Servicios Públicos del municipio de nuestra ciudad y conductora de radio la compañera Delfina Acosta muchas gracias bueno un montón muchas gracias Ivana un montón muchas gracias candidata concejal la primera candidata concejal mi amor es verdad dándolo todo dirían algunas amigas bueno nada en principio muchas gracias Ivana por invitarme a todo tu equipo por hacer esta propuesta a nosotras abrazar a Vicky a Casandra y a la Zúñiga que la veo por ahí también bueno nada yo quiero en principio poner en contexto algunas cuestiones de lo personal porque si me parece interesante arrancar hablando desde ahí porque iba notando algunas cositas que que hablaba Casandra y vos Ivana yo ahora me encuentro dentro de una comunidad indígena que es que es la misión San Francisco Pichanal es una comunidad abahuaraní es aquí donde trabajo digamos con jóvenes que están en consumo problemático con pedronare y un poco Ivana contaba eso en mi presentación y ahora estoy acá en un merendero en un espacio comunitario digamos en un comedor que cumple cuatro años digamos de laburo a base de mujeres y personas de la comunidad digamos ¿no? ¿por qué me pareció interesante arrancar hablando desde ahí? porque digo todo esto ¿no? como una de las preguntas que anotaba mientras hablaba Casandra era bueno ¿de dónde ahora vamos a pensar este espacio del trabajo ¿no? la travesti y las trans digamos ¿no? ¿cómo nos vamos a posicionar ante eso digamos ¿no? y como como Casandra sabe muy bien digamos siempre que hemos charlado yo la conocía a Casandra cuando recién ingresaba a la universidad ya estamos viejita la dos antes ella era la viejita ahora yo ya estoy viejita siempre me gustó mucho pelearle le digo yo ¿no? y iba ahí anotando algunas cositas que a mí me parecían interesantes en este conversatorio retomarlas digamos ¿no? yo también hace un tiempo hablaba de esto de cómo nosotras o yo le decía a Casandra bueno Casandra vos hace mucho tiempo has macheteado un camino que para mí se me ha hecho muy fácil caminar digamos ¿no? ha ido transitando ese campo y ha ido quitándole las espinas para que para que a mí me sea mucho más fácil transitar en este norte que es bastante golpeador digamos digo la ley militar la ley de identidad de género la ley de matrimonio igualitario que ha sido súper importante y nosotras o en mi caso digamos nací bajo bajo un marco legislado muy importante digamos ¿no? con mucha facilidad para ir a realizar esas cuestiones que a veces pareciera ser trámite pero tiene una carga muy importante para nosotras ¿no? me quedo con eso entonces yo decía bueno hay algunas que ya han venido digamos haciendo ese recorrido y a mí me parece que esto de poder ir cosechando es es ahora ¿no? es como siempre poder cambiar esa mirada de decir bueno la cosecha va a venir después y a mí me parece que la cosecha es ahora digamos ¿no? es hora de ir a cosechar eso que que Casandra en algún momento sembró digamos en el norte de de mi provincia ¿no? bueno eso perdón me emociona mucho porque digo la cosecha es hacer que las compañeras puedan ingresar a los municipios a trabajar de manera formal o poder darle estas herramientas que que hablaba Casandra que que yo también me preguntaba cómo va a ser el pase a pase digamos el bueno humano de de estas herramientas legales con las compañeras que viven en las comunidades con las compañeras que viven muy alejadas de la city digamos cómo va a ser nuestro trabajo en ese sentido porque aún a mí me ha pasado tener encontrarme compañeras hasta hace poco que después de una entrevista en este marco del día del orgullo se han enterado que el cambio registral de DNI era tan fácil como ir a un registro digamos ¿no? entonces hay todavía una cuestión bastante interesante como para para poder afrontar en la realidad misma digamos ¿no? en la cotidiana de nosotras y a mí me parece interesante volver a tomarlas porque sí estoy de acuerdo con que con que en algún momento el colectivo trans y travesti de la población trans y travesti ha quedado un poco aplacada y se ha sentado matía digamos pero en ese en ese mateo con mi compañera también han surgido otras preocupaciones que tenían que ver con la realidad de nosotras digamos ¿no? ha aparecido como este gran abanico del feminismo que también me parece interesante poder decir que nos ha dado a nosotras la reposibilidad de poder ir planteando con más crudeza y con más fuerza las problemáticas otras que veníamos atravesando digamos ¿no? por eso digo realmente no hemos dormido estos años o que no ha pasado o que ha pasado que nos despertamos digamos ¿no? bueno lo que ha pasado para mí ha sido volver a esa a esa situación de muerte de compañera trans y travesti que que digamos cuando yo era muy joven no la había bebido sí la había escuchado mucho de de compañeras como Casandra digamos en relación a su juventud y eso y eso me ha pasado digamos que que ha aflorado con mucha más potencia la necesidad de salir a las calles a gritarle a una sociedad y además a un estado digamos ¿no? después otra de las cositas que iban anotando como para poder ir discutiéndola que me parece interesante ponerla como una propuesta era esto de de ir encontrando esos nudos de los entramados que nosotras podemos ir haciendo ¿no? eso que nosotras le decimos bueno las maricas andan tejiendo por ahí ¿no? bueno hay que empezar a tejer con otras y con otros digo Casandra cuando cuando la presentabas hablaba de de la radio la voz indígena y digo ese ese contacto que ha hecho a distar con la radio la voz indígena en Tartagal ese encuentro digamos a nosotras nos ha dado un montón de posibilidades un montón de herramientas y una potencia súper interesante para poder pensarla a un nivel más nacional ¿no? digo ir encontrando con otras con otras comunidades ir encontrándonos también con otro espacio con otras instituciones para poder ir encontrando algunos rastreos interesantes que nosotras puedan servir y que además nosotras podamos entender o plantear una una idea de la vida que hace rato venimos pensando digamos ¿no? y y ahora sí acá en esto que decía un poco Casandra y también Ivana yo me atrevo a ponerme un poquito al costado porque sí a mí me ha pasado que en algunos momentos de las discusiones que se planteaban por la ley nacional del cupo por los proyectos que se iban discutiendo digamos no me he sentido siendo como muchas de otras oportunidades digamos el norte el norte del norte queda bien alejado de todas estas discusiones a veces digamos ¿no? por eso también celebro que hoy podamos estar acá juntas como para poder ir tirando desde diferentes lugares del país digamos ¿no? siento que a veces este afrontar de las realidades quedan muy disminuidas dentro de otras discusiones que a veces suelen ser más generales ¿no? con esto quiero decir digamos una cosmovisión de la vida a través trans en el norte acá en mi ciudad acá en Tartagal en Orán en Tartagal en las localidades del interior de Salta hay una cosmovisión digamos de la vida que es pura 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 trans y travesti y que da cuenta de cómo poder hacer parte o cómo poder hacernos parte de estos procesos digamos ¿no? pero además que lo que hace digamos es pensar la vida desde diferentes esferas de diferentes esferas digamos ¿no? la salud la social lo político lo comunitario lo educativo y en eso también lo legal y en eso también la milita digamos a mí me parece que eso un poco se ha ido perdiendo digamos ese como una de las una de las críticas que yo voy como haciendo también dentro de los espacios que un poco se ha ido perdiendo eso digo a veces nos quedamos fuera de espacios que son de Salta Capital digamos ¿no? o sin poder poner la palabra en esos lugares que a nosotras nos parece súper interesante después un poco lo que planteaba también lo que me me quedaba con esto de Casandre cuestiones del aprendizaje que me parece súper interesante y ahí estaba también esto de poder ir bueno ¿cómo nos vamos a repensar nosotras para adentro? ¿cómo nos vamos a ir construyendo y cómo vamos a ir aprendiendo y reaprendiendo con la compañera digamos ¿no? con otra compañera que por supuesto viene de realidades totalmente diferentes aunque esté en el barrio de al lado del mío ¿no? aquí también quería contarles un poco lo que está pasando o lo que ha venido pasando digamos en el interior de Salta que que muchos de los municipios o gran parte de los municipios de mi provincia han ido como aprobando esta este proyecto dentro de los consejos del librante orán donde yo vivo ha sido uno de los municipios que aprobó digamos con mucha facilidad después el intendente que estaba en ese momento lo vetó y después el consejo del librante lo vuelve a aprobar que ha sido un camino muy interesante muy lindo porque digamos lo que ha pasado ha sido que las organizaciones trans y travesti se han metido dentro del consejo del librante para tomar la palabra y para poder modificar lo que decía ese proyecto digamos ¿no? ahí también un poco lo que venía contando hace rato digamos ¿no? tenemos un montón para decir y un montón para escribir digamos ¿no? pero sí lo que ha pasado digamos ha sido como un vacío ¿no? en la municipalidad de Orán por ejemplo han entrado a trabajar compañeras que en diferentes áreas yo también entré a trabajar en el municipio por ejemplo pero no se ha dado en el marco de este proyecto digamos ¿no? aún hay que para que es lo que decía Casandra poder entender cada letra del proyecto no solamente nosotras sino poder trasladarlo eso a la sociedad y a los estados digamos ¿no? sobre todo a los estados municipales que hoy están casi vacíos de este aprendizaje digamos ¿no? digo con muchas buenas intenciones algunos intendentes han se han puesto los municipios digamos abiertos para que personas trans y travestis ingresen pero no se ha dado esto del registro por ejemplo ¿no? de un registro voluntario ¿no? que para mí hoy digamos ninguno de los municipios puede decir bueno sí gracias al cupo esta compañera está trabajando porque no ha sido así digamos ¿no? y ahí también tomando esto del registro voluntario a mí me parece que una de las posibilidades que podríamos empezar a pensar es exigirle digamos a los estados municipales o provinciales que sea digamos una cuestión obligatoria de ellos poder generar este registro porque claro digamos la realidad de muchas compañeras acá y que la hemos vivido cuando nosotras teníamos que ir a recibir lo que nosotras decimos bolsones alimentarios capaz ahí tienen de otra manera el nombre pero son bolsones donde viene mercadería muchas de las compañeras no podían sacar fotocopia de sus DNI muchas compañeras no podían sacar fotocopia de Quill o no no podían acceder a eso a cuestiones básicas pero importantes digamos y entonces se genera una cuestión de en principio desconfianza sobre a dónde van mis datos dentro de este registro voluntario digamos y después el poco acceso que podamos tener a eso ¿qué pasa después con eso? entonces a mí me parece fundamental poder ir planteándole un poquito y metiéndonos un poquito sobre todo quienes hoy estamos dentro de esos estados municipales y decirle digamos bueno desde el lado de la obligación ¿no? bueno a ver qué ha hecho el estado municipal como para poder decir acá en mi municipio existen tantas personas trans y travestis y de esas tantas personas trans y travestis están escolarizadas tantas muchas han podido acceder al sistema de salud datos precisos que para mí digamos son los necesarios los datos son los necesarios para poder ir luego a discutir políticas públicas reales y concretas digamos ¿no? por eso yo un poco más que voluntario lo plantearía como una cuestión más obligatoria y que tenga un presupuesto y que sean incluso las compañeras trans y travestis las que podamos salir a hacer esta especie de registro ponerle ¿no? después también me parece que esto que decía Cassandra del cuenta agota de poder ir como algunas instituciones o incluso algunos espacios dentro de los estados han ido incluyendo a compañeras también está pasando ahora digamos sobre todo acá ayer yo charlaba con una compañera que es parte de una oficina muy importante digamos y me decía bueno hay una posibilidad de que entre una compañera digamos y bueno no me la vengas a decir a mí digamos bueno contámela así con toda la alegría porque me parece súper importante pero salí a decirle a la sociedad a todo el pueblo que hay una posibilidad de una compañera y abrí el registro como corresponde y andá a buscar a las compañeras para que puedan acceder a este lugar digamos entonces esto de bueno como poquito a poquito vamos y viste bueno ya tenemos una compañera trans en la oficina de no sé qué más y qué bonito y qué y atrás de eso todo lo que pasa digamos porque una una locura lo que lo que decía porque el cupo este era para para la oficina de primera infancia entonces decía bueno escuchaba como bueno a ver a qué compañera podemos llamar para que para que nos haga quedar bien viste como todo esto que se genera a través de la travesti porque no la travesti te va a hacer quedar mal en un laburo porque la travesti se viste mal porque la travesti es vulgar porque la travesti entonces a mí me parece que hay cuestiones además de estas discusiones de bueno cómo seguimos para poder implementar la ley nacional del cupo laboral trans travesti dentro de los municipios dentro de los estados provinciales detalles que no se nos tienen que escapar digamos bueno la compañera va a ir y va a trabajar y con toda con todo lo que lo que está atravesado digamos con todo lo que todas las alternidades que nos atraviesa nosotras digamos entonces pienso mucho en esto desde donde esto que decía Casandra el repensar repensarnos hoy bueno desde dónde nos vamos a repensar desde dónde desde qué lugar voy a repensarme a mí y voy a repensarme con otros y con otras y nos vamos a repensar nosotras dentro de todo este sistema digamos porque un poquito lo que hacemos es meternos dentro de este sistema y ir caminando y dibujando un poco ahí ¿no? entonces ahí vuelvo vuelvo al principio bueno yo me pienso desde este lugar digamos desde mi lugar de laburo dentro de una comunidad con jóvenes que están en consumo desde mi laburo dentro de espacio tran y travesti desde mi laburo del lugar de la compañera que realmente quiera acceder desde mi laburo de hay compañeras que no saben y no conocen ni siquiera que pueden acceder al cambio registral de DNI entonces ese trabajo mucho más fino me parece mucho mucho más interesante como para poder hacerlo y luego así a dar las discusiones dentro de otras otras oficinas como como por ejemplo pueden ser las intendencias y demás digamos ¿no? bueno ese repensar para mí tiene que ser desde ahí ¿no? desde esta como visión travesti trans que que viene como dando algunas algunas pautas de un mundo alternativo que que le viene diciendo bueno hay otra posibilidad de vivir acá digamos ¿no? este mundo que ya está medio agotado y que ya está medio cansado y que ya está medio saturado las travestis trans le viene a decir bueno hay un mundo que yo lo vivo desde otro lugar y que yo tengo una idea de otro lugar porque no sé cuántas por ejemplo nos hemos sentado a discutir y a preguntarle qué creemos o cuántas se han sentado con nosotras a discutir qué creemos sobre el laburo digamos ¿no? sobre condiciones reales de trabajo o sobre qué pensamos de la economía familiar por ejemplo o qué hacemos con nuestros sueldos y cuestiones que me parecen súper interesantes poder trabajarlas ¿no? entonces digo eso repensar desde de estas desde estos lugares donde donde nosotras estamos gracias no gracias Delfina sí repensarnos y trabajar fuertemente para que el Estado ¿no es cierto? los Estados apliquen la ley como decía Casandra como decís vos que que no sean manejados los puestos de trabajo ¿no es cierto? que sean los registros claros públicos como corresponden para que los puestos de trabajo no sean como hasta de hoy marcados a dedo ni por organizaciones ni por militantes ni por partidos políticos porque en el marco de reclamar derechos eso es lo que buscamos también con esos derechos tener las mismas posibilidades y como también decís vos Delfina poder yo creo que hay que insertarse dentro del sistema no podemos quedarnos por fuera del sistema porque si nos quedamos por fuera nos quedamos siempre en la resistencia empateando el blindex y de la única manera que vamos a cambiar el sistema porque no lo conocemos es introduciéndonos conocernos y desde adentro empezar a generar esos cambios necesarios para para poder tener los derechos igualitarios así que sí nos queda un gran trabajo compañera y que es muy interesante ¿no es cierto? es continua la lucha pero bueno bienvenida o sea también ese es el motor en un caso mío que me mantiene también ahí en carrera ¿no es cierto? siempre la adquisición de reclamos hay aún con mi edad pero bueno seguimos así que muchísimas gracias compañera Delfina y ahora le vamos a dar que está tomando el mate con su gata a la compañera Ángeles Zúñiga ¿es Zúñiga o Zúñiga? Zúñiga Zúñiga en la provincia de La Pampa y en el municipio estudiante de abogacía también impulsó el cupo laboral trans en la Universidad Nacional de La Pampa y es voluntad en Kermes radio digital y también es integrante de la convocatoria federal de trans y travesti de la República Argentina ¿cómo le va compañera Ángeles? bien muy bien excelente acá estamos intercambiando un poco de pareceres ante bueno lo que venimos planteando no no es cierto ante la conquista de esta ley tan importante que es la ley de cupo e incluso laboral trans no es cierto la pregunta disparadora era ahora cómo seguimos no es cierto en el marco de poder implementar esta ley porque bueno como decimos todas es algo nuevo pero no va a costar no nos quedamos solamente con eso no es cierto con los laureles y si tenemos en claro más o menos cuáles son las estrategias que podamos seguir usted compañera de La Plata de La Pampa que viene haciendo un gran trabajo con el tema de los grupos de inclusión laboral trans como lo ve en La Pampa se han cumplido se cumplen se han implementado lo que tanto este generalmente se difunde porque también eso es en los municipios en las provincias que tenemos los cupos no es cierto o que promocionan los cupos de inclusión laboral trans realmente quedan en eso solamente en declamativo pero a la hora de implementarlos no se implementan no se cumplen usted compañera Ángeles Uñiga bueno mira acá en La Pampa el año pasado se logró un ingreso por concurso ¿no? se liberó una categoría 16 todo esto en base a la ordenanza de cupo laboral trans la lucha o la batalla que se tuvo con el municipio es para que cumplan el 1% estipulado por ordenanza ¿no? pero bueno creo que todavía hay un estado que nos mira con desidia un estado todavía que nos mira con mucho recelo ¿no? a pesar de todas estas acciones declaratorias ilegales que hay ¿no? todavía cuesta estamos en una provincia que es muy conservadora ¿no? muy pacata pero la batalla se la vamos a dar igual con la diferencia que ahora se la vamos a dar con la ley en la mano ¿no? es como le digo a mis compañeras ahora vamos a ir a patearles la puerta con la ley en la mano ¿no? o sea qué más empoderante que tener un marco normativo que nos permite decirles ustedes están obligados a generar empleo para nuestro colectivo así que bueno creo que el desafío es ese repensarnos y también apropiarnos de esa normativa no solamente las travestis la sociedad en general porque todos y todas y todes tenemos que velar para que este derecho se cumpla ¿no? esta ley se cumpla y creo que es tarea de todos y también de nosotras ¿no? ejercitar esto de decir yo necesito un empleo necesito repensarme como sujeta de derechos necesito repensar mi vida ¿no? y entonces me tengo que apropiar de esa ley e ir a exigirle al Estado que cumpla con eso y creo que eso es muy importante ¿no? y también mantenernos vigilantes de todo esto ¿no? para que no se burocratice como ya lo había comentado la compañera Delfina ¿no? creo que es muy importante que esto no se burocratice y que no sean tomado por los partidos políticos o referentas o por cuestiones más internas ¿no? y que la verdad que el derecho llegue a quien le corresponde creo que eso es muy importante ahora estamos esperando la reglamentación en provincia la Universidad Nacional de La Pampa hizo efectivo el ingreso de la resolución de cupos justamente el día jueves nos enteramos que entra una compañera mía a la Administración Pública Nacional o sea está dentro así que para nosotras fue como una alegría doble la verdad porque es una compañera que ya está pisando los 40 años y ella no lo podía creer porque ella fue a la entrevista hoy justo estuvo con nosotras nos comentaba que fue y también se les tuvo que plantar se les tuvo que plantar se les tuvo que decir yo no quiero estar más parada en una esquina no quiero estar más en la calle necesito un empleo y necesito que me den una oportunidad y ella creía que iba a ir a limpiar y el puesto era para estar atrás de un escritorio así que contentísima no lo podía creer obviamente que le dijeron que la van a capacitar y así que bueno estamos ahí con toda cosechando esto como dice Delfina estos frutos de a poquito que nos pone recontentas pero hay que ir por todo compañeras el momento es ahora es el momento de ir a reclamarles lo que nos corresponde por derecho bueno gracias Ángeles no nos tenemos que quedar tenemos que yo creo que uno de los trabajos más grandes es con las compañeras para que las compañeras como vos decís Ángeles se apropien de esto que es nuestro ¿no es cierto? porque todavía tenemos compañeras y compañeros y compañeres que no conocen la ley de identidad de género entonces es necesario hacer un trabajo muy fuerte con nuestra población para que se apropien porque vuelvo a decir es algo nuestro y si no lo apropiamos nosotros y no reclamamos nosotros no va a reclamar nadie como ya lo venimos comprobando a través de los años ¿no es cierto? Es como hay un principio del derecho que dice los derechos son de quienes los exigen totalmente pero bueno muchas gracias compañera de nada y en esto es bueno y en este en este conversatorio ahora tenemos a la más chiquita de todas acá estamos tenemos bueno a la compañera Victoria Rodríguez Kuki la compañera es delegada gremial del sindicato de empleados de comercio de Rosario y activista y militante trans muchísimas gracias compañera por estar la verdad que participe para mí y creo que para las compañeras también porque usted representa un logro usted es la primera delegada elegida en asamblea ¿no es cierto compañera? buenas tardes así es bueno antes que nada en agradecer a Ivana por la convocatoria el placer de conocer a Casandra Delfina a Ángeles felicitar la Delfina en lo personal despostulada que no es algo habitual y normal para nosotros las identidades tradicionales una felicitación de parte de todo el colectivo y muchos éxitos y a disposición para lo que necesites como me nombraba recién Ivana soy la primer delegada gremial trans a nivel nacional del sindicato empleados y empleadas de comercio por el voto popular de mis compañeros y compañeras militante y activista por los derechos del colectivo travesti trans y recientemente me unieron a la diversidad de la provincia de Santa Fe así que con 25 años es sinceramente un placer y muy satisfecha por la posibilidad que me están dando el respeto y la formación que me están brindando constantemente así que yo siempre cuando empiezo hablar en estos Zoom o en los Meet o en las conferencias y demás para poder hablar sobre la identidad trans sobre los derechos que tenemos hay que ser consciente de nuestra historia nosotras las juventudes travesti trans tenemos voz tenemos derechos gracias a las compañeras de la primera generación gracias a las compañeras que quedaron en el camino y la que está también actualmente como lo van a ver Quindiana Sacazán y muchísimas más así que agradecerles por el camino que nos han abierto para que nosotros podamos expresarnos y ser la luz de compromiso la forma y el respeto correspondiente frente a ella y frente a todo el colectivo también siempre me gusta poner en contexto para quienes están escuchando nosotras el colectivo travesti trans no tenemos no tenemos laburo formal yo soy parte del 10% que tiene laburo formal el resto de mis compañeras el 90% de mis compañeras no tienen laburo formal no tienen posibilidad de trabajo la expectativa de vida de nuestro colectivo es de 35 a 40 años esto se debe a la falta de posibilidad de trabajo que tenemos como identidades travesti trans sabemos que el más del 75% no terminan sus estudios porque entendemos y comprendemos que nosotras las identidades travesti trans cuando somos adolescentes manifestamos nuestra identidad a nuestra familia automáticamente la gran mayoría más del 90% somos expulsadas de nuestros hogares al ser expulsadas de nuestros hogares automáticamente somos expulsadas del ámbito educativo y automáticamente también somos expulsadas de lo que es el ámbito de la salud y automáticamente también somos expulsadas de lo que es el tema de la vivienda así que frente a todo este contexto que atravesamos nosotras como identidad de trans es súper necesaria esta ley recientemente sancionada es necesario también decir que esto se logró frente a la lucha colectiva de todo el colectivo travesti trans de hace más de 6 años como comentaba Cassandra pero también hay que tener en cuenta que esto se logró frente a un gobierno popular y nacional arrancando este derecho en el 2010 con la ley del matrimonio igualitario gracias a Néstor seguido gracias a Cristina en el 2012 con la ley de identidad de género y actualmente gracias a Albert por esta ley de cúpula de travesti trans cuando hace ya 9 meses lanzó el decreto para nosotras nosotros y nosotres no me parece un dato menor este cupo también es notificar y avisarles a quienes nos están escuchando que es un porciento al ámbito público también tiene un incentivo al ámbito privado en dos puntos fundamentales que comentaba también Cassandra que está bueno remarcar que no es requisito haber terminado nuestros estudios para poder ingresar de no tener antecedentes penales no es obligatorio porque encende la perspectiva travesti trans que sufrimos desde los 14 años cuando descubrimos y nos auto percibimos travesti trans recién también escuchaba a las compañeras Cassandra y demás que han pasado en estos años como que percibí que se como que el colector travesti trans estuvo como detenido estuvimos descansando no sé si malinterprete yo pero lo que hay que poner en contexto que recién tenemos un gobierno nacional y popular hace dos años estuvimos frente a un gobierno neoliberal cuatro años de un gobierno neoliberal donde nosotras con la unico que podemos hacer y pudimos hacer durante esos cuatro años es resistir porque sabemos que un gobierno de derechos no le arreglar derechos lo sabemos muy bien así que me parecía también destacarlo que la ampliación de derechos no es casualidad que surja frente a un gobierno nacional y popular y como nombraban en el principio de este conversatorio al formar parte de un ministerio de igualdad género y diversidad también es voluntad política de un no popular es la tercera provincia que tiene su ministerio propio gracias gracias a nuestra vicegobernadora Rodenas y obviamente a nuestra reciente nombrada ministra Celia Arena así que también la pregunta de este conversatorio es cómo seguimos frente a esta ley frente a esta conquista después de tantos años de lucha siendo delegada gremial la primera delegada gremial a nivel nacional de un sindicato de empleados y empleadas de comercio lo primero que se me viene a la cabeza es un acompañamiento a la inserción laboral frente a la compañera nosotros tenemos que entender que es el primer laburo de una compañera lo que significa tener una responsabilidad en una franja de horaria un ingreso y un ingreso explicarles a las compañeras el convenio colectivo de trabajo la licencia correspondiente que nos corresponden por ley como las vacaciones las enfermedades los días de estudios también se va a abrir una nueva faceta que es la interpretación de un ingresivo de sueldo de que la compañera pueda entender lo que es una liquidación de sueldo lo que son las leyes laborales lo que es un reglamento interno lo que es una relación laboral lo que es saber manejar la tarjeta de débito de crédito saber lo que es la ART la IRT la representación sindical lo que es una paritaria se abre en un abanico de mundo de lo que es la inserción laboral entonces nosotras también tenemos que exigir en esta inserción laboral que haya un acompañamiento y una capacitación formal para cada compañera y cada compañero que ingrese a trabajar así que automáticamente se me vino esa variante acá en la provincia de Santa Fe en la ciudad de Rosario que es donde nací y donde estoy igualmente en el 2016 fuimos pioneras fue la primera ciudad a nivel nacional que se implementó el cupo laboral a nivel municipal así que no es un dato menor que esto se debe gracias a la lucha colectiva de las organizaciones y una de las organizaciones en la cual formo parte que se llama comunidad 33 de Rosario que existe hace más de 10 años así que muy satisfecha muy contenta y muy agradecida por el espacio que me están dando todas las compañeras todos los compañeros y todas las compañeras así que espero haber sido clara y muchísimas gracias por el espacio por el respeto y sobre todo que nos caracterizamos todas nosotras que por el amor así que gracias gracias a vos Kuki y felicitaciones por lo del Ministerio de la Mujer Género y Diversidades de la provincia de Santa Fe Santa Fe viene por delante de muchas cosas no es cierto viene haciendo un montón de cosas y estaba pensando no es cierto en que todas todas remarcaban exactamente lo mismo remarcamos lo mismo no es cierto el tener que la batalla que nos queda por delante es el tener que empoderar a las compañeras con esta ley y ese es el gran desafío que nos queda para que se lleve adelante y se respete la conquista de dicho de dicho de dicha ley no es cierto así que creo que está muy claro lo que lo que nos queda y es muy fuerte lo que nos queda por hacer como siempre así que si las compañeras quieren armar algún tipo de pregunta o alguien quiere preguntar algo o Flavia que veo que estás ahí hola Ivana no bueno simplemente aprovecho este momentito para saludarlas a todas con algunas compañeras ya hemos compartido algún otro espacio de esta naturaleza o hemos podido conversar en algún otro ámbito yo estoy acá así como decana de la facultad pero también como quien en este caso como miembro de la comunidad universitaria pero también como militante intenta escuchar y decodificar qué es lo que hay sobre la mesa en esta etapa nosotros como comunidad política como comunidad educativa en la facultad y en el intento por llevar estas cuestiones a la universidad para hablar del pago chico hemos intentado hacer eje en algo que en dos cosas la primera en quien tiene la voz que en este caso son las personas que están involucradas en esta problemática Ivana a cargo del área de trabajo trans travesti no en área de la facu tenemos un compañero conciliario que es trans te hago en el consejo superior o sea la centralidad de quien lleva el ritmo y la modalidad de la discusión a mí no me parece menor de hecho me parece capital o sea que sean aquellas personas de los colectivos del colectivo que está directamente involucrado que sabe no solamente sabe lo que vive sino sabe por así decirlo cómo quiere vivir ¿se entiende? y luego el otro aspecto es cómo si uno tomara como caso testigo la universidad que en el marco de su autonomía a veces tiene algún margen más que otras instituciones del Estado para generar algunas opciones que sean estables y que vayan marcando como un mapa ¿no? en alguna ocasión anterior hablábamos de la experiencia en Rosario en este momento hay una discusión en curso en Córdoba que no termina de cuajar ¿no? pero bueno tomando eso reitero la universidad como caso testigo a mí me parece que lo que se señala en la convocatoria esto de bueno en definitiva ¿cómo seguimos? sin duda una ley es un marco central para bien y para mal así como sabemos que hay leyes que hacen mucho mal también hay leyes que son potencialmente fuente de mucho bien y claramente las leyes que potencialmente pueden tener ser benéficas digamos potenciar lo son cuando son realmente no solamente digamos llevadas llevadas adelante concretizadas por los estados sino además son asumidas colectivamente y ahí me parece que hay un asunto capital que involucra a la a la comunidad trans travesti pero que además nos involucra a quienes somos en todo caso este asociados asociadas ¿se entiende? cómplices en el mejor de los sentidos políticos de esa comunidad a poder plantear ese registro colectivo un registro colectivo que se da tanto en los espacios institucionales como también en la instalación del tema en los lugares que estén a nuestro alcance desde este como estamos ahora transitando a cualquier otro que de alguna manera se entiende aguijonee como un tábano el lomo de las instituciones y de quienes tienen capacidad de decisión para por así decirlo abandonar lo que yo creo que es muy peligroso no solamente es peligroso el conservadurismo los roles asignados las atribuciones de quién no es cierto de quiénes son personas recomendables y que entonces deberían tener acceso a quiénes no lo peor de todo para mí es en mi propia experiencia lo digo quizá exagero el tono y con esto hago silencio es la inercia de de las instituciones de las instituciones y ahí abro la cancha con eso porque me puedo referir a un montón de ámbitos la inercia esta cuestión inercial que ni siquiera uno le puede dar batalla bajo la forma de que te están insultando denostando ¿no es cierto? donde hay una palabra aunque más no sea negativa que instale entonces una suerte de de batalla que permite una visibilidad y que señale ciertos puntos axiales sino que creo reitero que lo más complicado son esos aspectos inerciales ese conservadurismo tácito si ustedes quieren por el cual o bien las cosas son puestas en el cajón y nunca ejecutadas o bien son ejecutadas de una manera tan tibia que incluso es peor ¿no? porque se supone que las cosas se han hecho pero en rigor no solo no se han hecho sino que se han hecho a medias dando la apariencia de que efectivamente se han hecho entonces vamos a decir en todo ese arco como ven muy muy descriptivo y que creo que cualquiera puede reconocer es en el que como militante ¿no es cierto? sea donde sea que le toque ocasionalmente es en el que nos movemos entonces creo que tanto la dimensión colectiva como la politización de esta cuestión ver esto como un punto de partido y no como un punto de llegada por ahí pueden ser útiles para tratar de tramar las estrategias políticas y las afinidades y los tejes de esta hora bueno ahí me extendí involuntariamente felicitarlas agradecerles y apostar a seguir trabajando juntas no muchísimas gracias Flavia por tus palabras siempre prestás así que yo de mi parte agradezco siempre el acompañamiento que he tenido y que tengo desde la facultad y desde tu gestión porque porque sí porque generalmente yo siempre digo que lo que se merece no se agradece pero bueno te lo agradezco porque la verdad que es importante agradecer cuando te acompañan como todos los compañeros de la facultad ¿no es cierto? en este caso mi incorporación dentro de la de la facultad así que muchas gracias porque sé también el compromiso que tenés para que se hagan realidades la inclusión laboral de de nosotros en este caso en la facultad de filosofía pero en todos lados así que muchas gracias creo que levantó la mano el compañero Fidel Azarian hola buenas tardes buenas noches a todas y todes hola tía bueno en primer lugar felicitarlas y felicitarlos porque bueno por esta conquista tan necesaria y tan esperada así que bueno es una alegría enorme y bueno y son un estandarte de orgullo ¿no? en el marco de las conmemoraciones por el orgullo del colectivo Travesti Trans demostró eso con una potencia enorme y bueno y en segundo lugar capaz una pregunta un poquito más dirigida a vos tía y a Casandra respecto de Córdoba que un territorio tan hostil en que no nos llegan ninguna de las ninguna de las conquistas que acá se logran materializar digamos ¿no? y que recién la compañera hablaba por ejemplo de que veníamos de un gobierno neoliberal con Macri y yo me pregunto en Córdoba si no es poco todavía decir neoliberal con el peronismo de Córdoba conservador fascismo acá hay como de todo pero bueno me gustaría escucharlas a ustedes digamos con la caracterización del escenario de Córdoba y bueno y qué posibilidades hay que alguno de los proyectos en danza pueda bueno pueda pasar el debate parlamentario y sobre todo pueda también generar algo que también hablamos con la tía una agrupamiento del colectivo digamos de los activismos de las militancias que también eso es fundamental para poder arrancar este derecho también al peronismo de Córdoba ¿no? que hoy también la militancia y el activismo en Córdoba está muy dividido entonces bueno nada era la pregunta para ustedes y sobre todo porque bueno vos estás aquí en la ciudad y Casandra en Punilla entonces son territorios diferentes también ¿no? Casandra que contestar algo bueno sí, sí pregunta complicada porque de alguna forma digamos nunca podemos dejar de hablar desde la sinceridad digamos que nos caracteriza ¿no? pero yo cuando me vine a vivir digamos al interior de la provincia de Córdoba fue para mí inevitable comparar digamos ¿no? el activismo principalmente de las compañeras travesti trans del interior de la provincia de Salta con las compañeras que vivimos en el interior de la provincia de Córdoba ¿no? y me sorprendía lo distanciadas que estamos lo alejadas que estamos muchas veces digamos aunque sea aunque más no sea de lo más básico que es el diálogo ¿no? o del diálogo colectivo que es lo que siempre intentamos buscar y sorprendentemente hasta el momento yo al menos esta es una percepción digamos particular ¿no? yo al menos no me he sentido identificada con ninguna organización de la diversidad sexual en la provincia de Córdoba a mí se me encienden unas luces así rojas de alerta cada vez que entiendo el proceso por el que cada organización va y solamente voy a decir eso y por otro lado digamos me llama mucho la atención cómo nos cuesta tremendamente en esta parte de Córdoba autoorganizarnos digamos ¿no? he podido conocer más de cerca la Casa Trans de La Falda con la compañera Jessica y alguna vez nos hemos acercado más que nada por mi interés periodístico para hacer una cobertura y poder narrar lo que allí surgía y me di con un colectivo Travesti Trans grande potente interesante pero que también ha sido atravesada esa experiencia por tantos intereses que hay en juego al menos en este territorio y al menos yo en esta etapa de mi vida quisiera trabajar no digo desde esto que siempre decimos que es como lo partidario lo apolítico porque en verdad digamos esto es tarea esencialmente política pero creo que hay mucha confusión a la hora en que leemos esos intereses esos postulados digamos a los que adherimos cada vez que decimos que estamos en tal o cual partido y desde ahí partimos acá parece que si no sos parte de determinado partido político o desde algunos intereses digamos no vas a ser parte y me quedó muy claro este fin de semana cuando cubriendo yo para la agencia ciudadaca tlgbi se me puso la tarea de escribir la crónica federal de las marchas y eventos online que surgieran en el país tarea que me llevo casi una semana porque hay que ponerse a rastrear toda la información pero en esa tarea me di con que acá se había hecho una caravana que salía justo de Carlos Paz donde me encuentro y otra caravana que se unía desde Capilla del Monte para terminar en la falda cuando me enteré la caravana ya había terminado ese es un ejemplo concreto para mí de cómo de qué tan alejadas estamos muchas veces de estas tomas de decisiones de la participación entre comillas que tenemos las compañeras travestis y trans a la hora de pensar y repensar o recrear nuestras acciones en nuestros territorios en donde probablemente la palabra travestis y trans en Córdoba digamos sigue siendo ninguneada no sé Ivana si vos coincides conmigo en ese aspecto pero yo me siento ninguneada en alguna creo que mi presencia digamos por ahí aparece más que nada por esta por esta por esta función digamos porque no soy más que una intermediaria entre lo que sucede dentro de nuestro colectivo y lo que puedo plantear desde un medio de comunicación pero bueno definitivamente digamos este costadito digamos de activismo que todavía me atraviesa se ve afectado porque claramente ni siquiera digamos hay un interés por convocarnos ¿no? eso me llama muchísimo la atención y solo voy a usar esos ejemplos y aprovechando digamos esta oportunidad esta segunda oportunidad de habla que tengo yo digamos escuché como con mucha atención lo que han podido expresar hasta el momento las compañeras y me gustaría reforzar algunas cuestiones que me parecen también sumamente interesantes para esta para esta charla y para el cómo seguimos después de la aprobación de la ley de cupo e inclusión yo insisto en que pensemos en qué condiciones nos vamos a sumar a trabajar ¿no? ese me parece que es un punto como nodal ¿no? porque muchas de nuestras trabajadoras muchas de las los les trabajadores del Estado trabajamos en condiciones de precariedad digamos ¿no? eso hay que decirlo con mucha sinceridad y con mucha claridad y me pongo como ejemplo para no hablar de nadie más he trabajado y trabajo para el Estado a través del Ministerio de Agricultura con un contrato que se renueva automáticamente y de forma casi fantasmagórica digamos año a año pero nunca sé si el año que viene voy a volver a tener trabajo ese es un hecho terrible y que creo que los sindicatos lo denuncian todo lo que pueden y nuestros gremios lo denuncian todo lo que pueden en la medida en que digamos nos sumamos a los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras del Estado cuando pensamos en qué condiciones estamos ¿no? yo hace 15 años que trabajo en esas condiciones y no he podido todavía acceder a a una estabilidad a la planta estable digamos ¿no? ahora siempre te pregunto este en qué condiciones también voy a sostener ¿no? mi trabajo porque digamos hay una preparación que reconocemos que nos brinda la academia que nos puede brindar la experiencia misma dentro del Estado o dentro de la administración pública nacional provincial o local digamos nos agarramos de las experiencias de otras y de otras pero definitivamente ni siquiera sabemos si vamos a poder procesar sostener y defender eso que que nos daría digamos una posibilidad económica segura entre comillas mes a mes yo digamos me preguntaba mucho eso porque recordaba hace un buen tiempo entre las tantas entrevistas que vamos viendo lo que planteaba Marlene Washer ¿no? en algún momento otra activista cordobés importante y se preguntaba qué sucedía con las compañeras digamos que vienen justamente de un mundo atravesada por los consumos problemáticos por las adicciones etcétera etcétera y de repente le dicen no tenés que trabajar estamos en condiciones de trabajar ocho horas reglamentarias así como lo propone el Estado digamos ¿qué nos pasa digamos? ¿qué nos pasa por este cuerpo? es una cosa que me preocupa mucho y sobre las cuestiones de las condiciones de aprendizaje que creo que ese fue el término también que escuché de las compañeras yo pensaba digamos que probablemente aunque hagamos el esfuerzo de terminar nuestros estudios primarios secundarios y superiores no sé no sé digamos hasta qué punto esos elementos nos ayudarían a sostenernos ¿no? me atrevo a decir que hay elementos muchos más ricos y potentes desde la educación no formal hay que revisar ahí tenemos que empezar a bucear nuevamente en todo lo que conocemos como la educación popular rayita de signo igual comunicación popular porque ahí me parece que hay elementos interesantes para repensar cómo nos podemos formar cómo nos podemos capacitar ¿no? y en ese sentido quiero aprovechar también en insistir que tenemos una doble tarea si se quiere al menos yo lo siento así como periodista de auscultar y revisar qué sucede con la ley de paridad de los medios ¿no? porque los medios de comunicación aunque aunque lo viemos aunque tratemos de dejarnos de un costado están están metidos en nuestras vidas digamos y nuestras formas de leernos de pensarnos de sentirnos que hacen de nosotros los medios es tremendo todavía digamos ¿no? por lo tanto considero que somos tremendamente necesarias en los medios de comunicación y acá digamos me parece que hay que invitar fuertemente con mucha energía a las compañeras y compañeros trans que quieren hacer radio que quieren hacer televisión prensa gráfica que se sienten comunicadores comunicadora a hacer y construir nuestros propios mensajes ¿no? eso es lo que a mí me indica como mi experiencia laboral yo hago desde el 95 radio y estoy absolutamente convencida convencida que si no nos metemos en los medios de comunicación muy probablemente muchas otras y otras que son heterosexuales que son cis y que normativizan digamos y nos leen de una manera van a seguir ejerciendo digamos eso que para mí digamos es hasta ahora si se quiere este absurdo hipócrita y nos insulta porque digamos es este compañero o compañera digamos que no se anima a invitar a una compañera o compañero trans a hacer radio junto a ellas significa digamos que están negando la posibilidad del habla ¿no? que no reconoce esa voz y por lo tanto digamos está negando una capacidad que sí la tenemos porque no es que nunca la tuvimos no es que como dicen todos no es que nunca tuvimos voz eso no eso es una una mentira que nos creímos durante mucho tiempo siempre la tuvimos solo que no las negaron nos silenciaron y por lo tanto lo que no se nombra no existe dicen las reglas y lo que no aparece aparentemente queda un rinconcito silenciado tachado ninguneado etiqueteado asesinado ojo al piojo con eso recuperemos digamos y rastriemos esas necesidades que tenemos de poder decir en los medios y bueno y a lo mejor también ahí encontramos un reservorio de trabajo importantísimo para el colectivo travesti trans ¿no? y mientras la aplicación de la ley suceda mientras acompañemos la reglamentación de la ley en nuestras localidades y provincias pensemos cómo podemos seguir exigiendo al Estado para que recree medidas de emergencia que son urgentes digamos el IFE en su momento ayudó pero con una cuota ínfima un básico no puede ser digamos que un IFE o un potencial trabajo nos dé digamos nueve mil diez mil pesos para vivir cuánto tiempo en el mes digamos ¿no? por lo menos existamos una de base y le planteemos al Estado medidas de emergencia urgente sostenidas en el tiempo hasta que efectivamente veamos que esas cuatro mil compañeras y compañeros que se han registrado en el Ministerio de Mujeres y Universidad ingresen a trabajar ¿no? pero lo exijamos y pensemos qué otras medidas de emergencia podemos proponer al Estado en nuestras localidades y provincias y definitivamente no me quiero ir de esta charla sin preguntarme dónde está Tehuel muchas gracias Ivana compañeras la verdad que ha sido un placer enorme poder encontrarme con ustedes aunque sea a través de esta cámara no mi amor muchísimas gracias a vos y es lo que nos preguntamos todos dónde está Tehuel con respecto a lo que preguntaba Fidel bueno ¿cómo vemos la situación en Córdoba con respecto para nosotros Córdoba es muy complicado cuando desde el aparato político o desde las diferentes organizaciones este captan para poder tener este cautiva la población trans y travesti sin voz sin visualización Casandra tener el micrófono abierto de alguna manera acá en Córdoba nos cuesta mucho y nos va a costar la implementación de la ley Córdoba apuesta muchísimo a la precarización laboral lo viene implementando desde muchísimos años con los planes el PPP los famosos PPP con la precarización laboral a través de los planes sociales para las compañeras trans y travesti planes sociales que están manejados por organizaciones o por partidos políticos entonces acá nos vemos la población trans y travesti nos vemos muy complicado en poder implementar determinadas políticas porque las compañeras vuelvo a decir están siendo tuteladas como siempre por personas que lo único que tienen son intereses propios y no para que las compañeras o en este caso la población trans y travesti se puedan ponderar y puedan ser ciudadanos de primera este aquí como dice Casandra cuesta mucho que te inviten cuesta mucho que vos puedas poner la voz y el cuerpo en determinado espacio presentan proyectos de inclusión laboral trans y travesti sin trans y travesti en la legislatura o en la municipalidad de Córdoba y bueno esas son las políticas que tenemos por parte acá si no perteneces en todos lados generalmente si no perteneces a determinada organización o determinado partido político te cuesta muchísimo bueno hay que empezar a trabajar desde la población trans travesti para que nos dejen de tutelar y ahora con esta ley es eso lo que tenemos que hacer ¿no es cierto? por eso vuelvo a poner el hincapié en que uno de los trabajos más grandes que nos queda aquellas que militamos los derechos es trabajar con nuestras compañeras empoderarlas llevarle la ley acompañarlas hoy más que nunca para que se apropien de esta herramienta para que desde nuestras propias voces podamos reclamar a las instituciones a los estados y para que no dejen de tutelar a aquellos que lo único que hacen dentro de su comilla buena voluntad es simplemente no dejarnos crecer así que yo simplemente si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta alguna de las compañeras que quiera comentar algo no sé si están Delfi o Ángeles acá estamos escuchando muy atentamente no, eso eso quería decir nosotros acá en Córdoba como lo decía Casandra es muy complicado pero bueno hay que estar y eso sobre lo que preguntaba Fidel sobre la concreción de nuestro trabajo acá en Córdoba Tía lo que noto perdón Ángeles perdón perdón nada digo una cosita breve no más aprovecho que justo esta tarde un ratito me llegó un comentario de una compañera trans que parece que están hablando de distintas órdenes de Córdoba por el 25J el aniversario del asesinato de Laura Moyano la famosa marcha contra los transvesticidos que muchas veces vos Tía dijiste que no te dañe el apoyo que por ejemplo si te dañen las marchas contra los homicidios que organizaron ni una menos y que era siempre pulmón a lo mejor esperanzadamente digo puede ser una buena instancia de unión por más que la virtualidad es re complicada porque es re difícil acuerparse digamos pero a lo mejor puede ser una instancia de unión del colectivo y no sé ojalá que se pueda como motorizar la demanda y que tenga una respuesta favorable digamos por parte del Estado de Córdoba pero ciertamente sí parece muy complicado ¿no? porque no hay voluntad política por el momento evidentemente para que haya ni cupo ni incluso en laboral travesti ni en la ciudad ni en la provincia ¿no? No obviamente que no lo hay porque tanto la municipalidad como la provincia tiene organizaciones LGTBIQ que trabajan de acuerdo a la política que necesita el Estado Provincial eso no la vamos a andar negando le hacen el juego gordo al Estado Provincial las organizaciones de diversidad que trabajan para el Estado Provincial y el Estado Municipal con respecto a la marcha de los travestis sirios está muy bueno lo que vos decís pero siempre nos encontramos con lo mismo las compañeras trans y travestis están captadas por dichas organizaciones entonces las compañeras trans y travestis no pueden presentarse y marchar libremente porque tienen atrás quien las digita y quien las manda y acá lo que tenemos que hacer es dejar de que nos tutelen eso es lo que tenemos que hacer las trans y travestis pero en la medida que las compañeras están siendo presionadas a través de un plan social y de un bolsón de mercadería que si no te pone la camiseta te lo sacan es muy complicado Fidel vos sabés de lo que yo te hablo si clarísimo clarísimo muchas gracias besos a todas a todos ángeles vos querías decir algo si lo que notaba es que no solamente acá sino que lo que repetimos todas ¿no? esto de que en nuestra provincia está re difícil ¿no? porque creo que también en Córdoba en Salta en Chubut creo que esto nos pasa a todas en todo el país ¿no? creo que el conservadurismo está enquistado en nuestras estructuras ¿no? porque es un sistema que se pensó sin nosotras ¿no? y en entonces creo que acá tengo que resaltar lo que lo que mencionó Ivana ¿no? esto de la necesidad de meternos dentro de las estructuras para que lo que nos sirva sacarlo ¿no? y nuestras voces ahí son muy importantes porque si no si no vamos a seguir por décadas ninguneadas por el por el mismo estado entonces creo que tenemos desafíos importantes creo que esto ya lo remarcó lo Ana con esa visión que tiene que tenía ¿no? esto de decir la sociedad no ha mejorado nosotras hemos mejorado nosotras hemos cambiado nosotras nos hemos superado entonces ahora hay que cumplir nuestro rol ahí adentro nada más esa era la intervención si no gracias compañera obviamente tenemos que ser nosotras más que nunca más pero más que nunca porque es como vos decís en todas las provincias tenemos el estado la mezquindad y bueno hoy más que nunca es cuando tenemos que poner la voz y el cuerpo y no comernos el discurso de que las trabas somos violentas levantemos la voz donde la tengamos que levantar golpeemos el banco o la mesa que tengamos que golpear que no nos coman el coco con que tenemos que tener un tonito de voz armonioso de bababa 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 con el agua tra que cae y música japonesa de fondo no compañera nosotras llegamos donde estamos levantando la voz y golpeando las mesas sigamos haciéndolo porque de la única manera y también tenemos un discurso donde nos quieren hacer tomar de vuelta la historia de que nosotras somos violentas no no somos violentas reclamamos lo que tenemos que reclamar y lo reclamamos a viva voz simplemente eso a lo mejor estamos trabajando y tratando con personas que tienen sensibilidades muy exquisitas o muy sensibles entonces nuestros tonos de voz por ahí lo lastiman bueno que va a ser haremos de todo yo compañeras le quiero agradecer muchísimo 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 el tiempo porque cada una de ustedes tiene un trabajo tiene una responsabilidad tiene tareas diarias y habernos brindado o haberme brindado casi dos horas de su tiempo para mí es sumamente valioso escucharla saber de que están atentas a todos ponerme muy contenta porque a veces me quedo pensando y me quedo muy angustiada y cuando las escucho y todo eso la angustia se me va porque porque están ustedes así que muchísimas gracias compañeras hay que seguir trabajando procurando por el bienestar de las presentes pero sobre todo pensando en las que van a venir para que puedan nadar en esa carta de ciudadanía plena de derechos que tienen todos todas y todes y que la transexualidad no sea un impedimento para poder trabajar porque simplemente lo que queremos y lo que anhelamos es eso poder trabajar para poder tener un hogar para poder tener salud para poder tener una jubilación para poder tener educación para poder pensar para poder pensar en tener hijes eso muchísimas gracias compañeras compañeros muchísimas gracias compañero César porque siempre está a Flavia muchísimas gracias quiero saludar también al compañero Francisco Timerman que está que es el compañero del programa de universitario de cárceles que es un compañero que está siempre ha estado con la campaña de inclusión que venimos llevando del área ha estado el primer día como todos a cada uno muchísimas gracias es importante que que hagamos estos conversatorios que cada una de ustedes que que puedan hacer en sus respectivos lugares visualizar a otras compañeras y darles el espacio que puedan poner su voz para que no seamos siempre las mismas las que estamos que no importa que seamos siempre las mismas pero incentivar como dice Casandra a las demás compañeras porque generalmente también nos le impunea con que no sabemos hablar y demás y las compañeras tienen miedo de eso de no saber hablar y y todas las trans y travestis sabemos hablar y y qué mejor que una trans travesti para hablar de las trans y travestis así que nuevamente muchísimas gracias hola Pablito muchísimas gracias por el saludo ¿nos podés sacar una foto César? ¿ahí para sacar foto? muchas gracias compañeras compañeros compañeres nos queda un gran trabajo por delante algo que no le vamos a hacer asco obviamente y le vamos a poner toda la garra que tiene que ser así que vuelvo a decirle muchísimas gracias gracias esta charla ha sido grabada y va a ser también puesta a disposición para aquellas compañeras compañeras que la quieran tener y bueno luego va a ser también habilitada para pasar por los canales de la universidad así que muchísimas gracias Flavia nuevamente por estar no sé qué decir muchísimas gracias Casandra gracias Delfina muchísima suerte con tu postulación más que merecido la verdad que tener una candidata para diputada la verdad que es un orgullo sobre todo desde un lugar tan lejano como es el tuyo y una persona tan referente como sos vos de los pueblos originarios así que muchísimas gracias gracias Victoria Kuki Ángeles besos gracias gracias Ivana a Cotarna nada más que si les molesta el timbre de nuestra voz será que todavía no se cuestionaron sus privilegios chau chau gracias Leandro chau muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias a todos chau